Hola gente de Vivera como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal doblemente food y en el día de hoy les traemos un vídeo muy especial es un pequeño pack opening bueno no es tan pequeño como pueden ver tiene 31 sobres 31 sobres que hemos guardado durante estos días en una cuenta para ver probamos la suerte si tentamos a la suerte y nos toca un toti si nos tocaba un toti y vamos a ver que van a ir pasando los sobres porque en verdad les digo eran 39 sobres acá está la cámara rápida fueron 39 sobres pero malos la verdad fueron sobres asquerosos no tocaba nada ya hasta el final fue que nos tocaron los caminantes vamos a ver ya después en el vídeo y aquí está luis alberto tocó lindelof if varios paneles pero nada interesante 39 sobres bueno eran sobres de mega pack mega pack especiales de 50 mil también había uno que otro de 15 mil por ahí sobre de oro jumbo de esos que dan en en rivales y bueno aquí está cámara rápida tocaba a Ashley Jones absoluta basura no salía nada estábamos ya frustrados la verdad es que teníamos varias cuentas más para hacer un vídeo más largo sobre pack opening pero al final no no salió nada aquí está Taubin con 84 y media también había mejoras de la premier de la santander todo por conseguir los toti estamos y bueno comenzamos con el primer caminante brasilero portero la verdad es que no estaba nada bien no había suerte Ederson de 86 poquitas monedas no recuerdo si era intransferible o no vamos a ver aquí el sobre a ver si es transferible o si yo creo que la mejora de la premier league vamos a ver si era ahí está en efecto es intransferible y bueno como pueden ver quedaban tres sobres mega pack especial Ederson en el anterior otro caminante más en mega pack especial sobre de 55 mil y que iba a tocar pues sí otra vez Ederson 86 de media mal 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 muy mal la verdad sobres muy malos y ya estábamos frustrados quedaban dos sobres dos sobres de 50 mil este era el último mega pack especial y quedaban dos sobres de 50 mil acá está dos sobres de 50 mil por ley uno tiene que caminar el otro no y ahí está el primero lo abrimos después de dos caminantes seguidos y el tercer caminante seguido iba a ser normal también no iba a llegar el toti de momento y ahí está español español no había nada si estaba de gea ramos toti no había nada jordi alba tal vez era lo único que salvaba españa y está andrés iniesta de 87 tal vez estaba caro por los sbc que salieron de ibrahimovic ahí está estamos hablando flashback y el último sobre nos quitaría la ilusión del toti por 50 mil monedas nada de nada no camina no es panel basura absoluta y perdíamos toda la ilusión aquí ya se terminaban los sobres no nos saldría ningún toti en 40 sobres pero la cosa no iba a terminar aquí luego de ese sobre de iliniesta que vieron perdón del que no salió nada el caminante de 50 mil decidió mi hermano hacer el desafío toti que había acabado de salir a la una de la tarde y ahí está lo completa ni recoge el sobre que dan es un mega pack los voy a dejar con la reacción nos vemos al final del vídeo y aquí está la reacción un caminante en un mega pack así de de jajas y todo y todo y todo y bandai 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 toti hasta el perro está atacando y bueno acá la reacción continuó ahí como pudieron ver el perro hasta intentó morder a mi hermano por los gritos y por los golpes estaba dando y bueno decidimos ver qué había más dentro del sobre pensamos que podía haber algo más y efectivamente dos caminantes en el mismo bandai toti y cross en el mismo sobre efectivamente bandai de 95 toti equipo del año y tonicross de media 90 y está dos caminantes en un sobre luego de que en 37 sobres no nos haya tocado nada la verdad es que mucha suerte era el último sobre que se iba a abrir ese día porque era el desafío toti y ya está bandai toti un millón cuatrocientos mil monedas y ya está la suerte que hemos tenido es impresionante menos de uno por ciento de probabilidad de que salga y ya el año pasado nos tocó salai pogba de la champions y este año comenzamos con bandai toti la verdad es que esperamos que sea un muy buen año para traerle los mejores vídeos a ustedes en este nuevo año 2019 por cierto feliz año para todos aunque ya van 13 días y ya saben lo de siempre dejen su like suscríbanse comenten lo que quieran si damos asco o no con la suerte que tenemos y dejen el like como siempre un saludo a todos y hasta la próxima adiós y